Hey que pan sabrones como estan el dia de hoy yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo video y el dia de hoy estoy aqui en aqui bueno aqui y como ven esto que son unos ingredientes pues el dia de hoy voy a hacer el cometelo o ponte lo challenge y pues tengo una invitada muy especial y pues que pase mi invitada amores amores otra vez y otra vez que? aaa no ya no ya ya bye ya no 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 déjala ahí y pues y mi invitada especial es Karol quien eres? Karol Karol ya habia salido aqui en mi canal de hecho nosotros tenemos un canal aca abajo en la descripcion se los voy a dejar que pronto vamos a subir video suscríbanse suscríbanse y denle like y todo y pues ahorita vamos a empezar este reto a ver primero pues vamos a sacar un papelito aqui tenemos esto que aqui hay papelitos que aqui dice cometelo o ponte lo aqui dice aqui estan en estas orejas estan los ingredientes que son estos y aca si te sale ponte lo aqui hay partes del cuerpo que nos vamos a poner estos ingredientes y pues vamos a empezar primero y se me cayo mano los moviste todos si me lo juras te lo juro pero hay que decir los ingredientes no? bueno aqui tenemos ajo mostaza tajin miel y por ahi tenemos capsul mutela y mermelada y aca de este lado tenemos lo que son limones y chiles verdes y pues son algunos ingredientes malos que pues si dan asco y algunos buenos son estos tres los buenos ajá y pues vamos a empezar empieza Carol porque primero no las llamas que dice? dice que me lo ponga que te lo pongas? bueno que me lo ponga y en el brazo en el brazo y los ingredientes son estos son ajá que te lo pongas en el brazo y que te vas a poner en el brazo? daniel mi audiencia que onda saluda? di hola 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 daniel mermelada mermelada póntelo en el brazo salió no? si muy bien yo te lo voy a poner una cucharadilla así eh así ok mmm como fuck case oh yeah primero ahí quedo eso ahí está muy bien reto cumplido número uno sigo yo no me calan ay se me va a caer mi micrófono sigue aquí a ver ahí va en el pie a ver si sale que me lo voy a poner bueno no en el pie es la parte del cuerpo si me sale que me lo ponga y si me sale que me lo coma pues no me lo puedo comer con el pie así que no si se puede comer con el pie si se puede comer con el pie dale pues sigue ahí sigue sigue cómetelo 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 con el pie y me voy a comer nutella nutella me lo tengo que comer con el pie agarrar la cuchara con el pie no puedo a mí la se hace al revés al revés al revés se me va a caer se está chorrando ¿cómo le hago? ¡ay no! ya se está ya se está chorreando ¡Danny! ahí está ya muy bien póntelo póntelo que se lo ponga en el cachete en el cachete venga 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 tajín tajín así 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 a ver pues no más ya ahí está muy bien siguiente si voy yo mostaza bestia no dale dale mostaza ojalá me lo tenga que poner cómetelo no cachete me lo voy a comer con el cachete bueno poquita te la voy a desfuminar para acá ya 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 que asco me comí me comí con el cachete así ya está muy bien muy bien si o no no bueno dice que me lo ponte 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 muy bien y es la nariz adentro adentro no es aquí muerta y asfixiada ajo amigos ajo 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 huele rico ajo es muy bien muy bien ajo es lo que va a sufrir la carol huele feo pues si es ajo pero tu quisiste poner ajo carol quise poner ajo en los ingredientes yo no quería poner pero ella quiso huele rico sigue siguiente soy yo y dice y dice en la mano póntelo en la mano y el ingrediente es limón ponerte el limón en la mano muy bien carol por poner mano tu quisiste poner mano tu quisiste poner ajo gracias limón aquí que se monte rico y me marraste comételo yo me como he hecho más con el pie comételo con el pie muy bien oh yeah suscríbanse a mi canal ah pues ya casi vamos a llegar a los ya casi vamos a llegar a los 600 suscriptores así que suscríbanse acuérdense que si llego a los 800 en 15 días que faltan porque puse un mes me voy a quitar una ceja y pues suscríbanse y denle like y todo y en lo que digo esto en lo que la carol encuentra un papelito que dice un ingrediente chile chile comételo con el pie un chile muy bien carol tienes muy buena suerte gracias por salir a este canal muchas visitas a ver viene la mordilla bien mitad 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 mmm más 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 mitad muy bien aplausos para la carol que aplausos para la carol seguimos sigo yo hey lo escupiste no se vale otra vez no se lo va a tener que comer otra vez está muy bien chiloso te lo juro bueno ya porque ha sufrido mucho la cara ya no ya ya muy bien y ahora quitamos chile y eso nos queda miel y cápsule ketchup perdón cómetelo panza con la panza cómetelo con la panza cápsule muy bien cómetelo con la panza ketchup cápsule a ver corazón corazóncito ay ahorita no van a salir los chiles yo me lo tengo que comer alguien nos decía que tuve verdad bien siguiente reto no comértelo más yo comí medio chile está malo está bien mal azula bueno y pues creo que ya es todo espero les haya gustado espero les hayan visto sufrir a la carol muy bien ya saben que pueden hacer suscribirse darle like comentar y compartir y compartir exacto y pues nos vemos a la próxima con un video nuevo de los lunes saben que todos los lunes subo el video y este mes he subido todos los lunes y a veces he subido antes y he subido dos a la semana y pues suscríbanse yo soy Orlando y también el de los otros y también el de los otros se llama K y yo y pues suscríbanse gracias por tu tiempo y hasta la próxima pues hasta pronto hola pues solo para enviar saludos a estas dos personas que me comentan que les mande y de paso a todas las que me comentan si tú quieres salir aquí pues comenta y adiós chau